Raíces mexicanas Componer es como dibujar Comparte con nosotros este espacio Te invitamos a que conozcas las raíces de México Yo empecé a los 7, empecé a estudiar guitarra en una escuela de iniciación artística Para mis papás siempre fue como muy importante que nosotros tuviéramos una actividad alterna a la escuela Que estudiéramos lo que quisiéramos Nos metieron a infinidad de cursos, danza regional, pintura Pero lo que a mí me atrapó en lo personal fue la música Fue algo que no me cuestioné, lo sentí siempre como parte de mi vida Después ahí empecé a estudiar ya de manera profesional en el conservatorio Y después en la escuela nacional de música, pero ya la carrera de canto Empecé a cantar en distintos coros Y bueno, pues cuando estaba en la secundaria, la verdad es que sí Pues uno no tiene clara la vocación Es bien difícil, uno quiere estar con los amigos y las fiestas Empiezas a descubrir el mundo Pero la música siempre era parte de eso, de mi vida Desde estar con la guitarra y los amigos sacando canciones de hombres G Que por entonces estaban de moda Hasta música típica mexicana Yo estuve mucho tiempo tocando en una orquesta infantil Que era como un premio a todos los que ya llevábamos algo de avance En esa escuela de iniciación artística Había una orquesta que se llamaba Orquesta Típica Juvenil Dirigida por la maestra Garduño Una salterista, directora muy famosa en este medio Y llamaba a las filas a niños desde los ocho años hasta como los doce, trece estábamos ahí ¿En qué momento te enganchaste? Porque en este divenida necesitas actividades que experimentaste ¿En qué momento dijiste, esto es lo mío, aquí me quedo? ¿Sabes? Es que nunca me lo cuestioné La música era como, para mí fue como tomarme un vaso de agua Era tomarme un vaso de agua e ir a tocar la guitarra, ¿no? Tomarme, comer, ir a tocar la guitarra Comer, ir a mis conciertos A veces me sacaban del colegio para ir a participar en algún evento La primera vez que pise un teatro tenía diez años Tenía diez años Entonces mis papás, pues como ellos trabajaban muchísimo No sé si de pronto también era como para mantenernos ocupados Pero, digo, ahora lo agradezco muchísimo Creo que todos los niños deberíamos tener una actividad alterna Porque la música es muy importante para nuestro desarrollo integral Ayuda muchísimo a la lectura, a la memoria Y fue algo que consideré como parte de mí No me lo cuestioné, la verdad Entonces no tuve tiempo a lo mejor de decir Y si es la música, lo mío Lo tomaba como parte de mi vida Yo no quiero reprocharte Tu silencio Ni tu olvido Ni tampoco recordarte Que te quiero de verdad No me digas lo que has hecho Ni me digas Dónde has ido Solo quiero contemplarte Y olvidar Mi soledad Volver a verte Volver a verte Volver a verte Saber que vives en realidad Mirar tus ojos Besar tu frente Volver a verte Volver a verte Y nada más Tengo familia centroamericana Y mi familia me dice Es que en México todo el mundo canta Sí, ubican al mexicano como muy divaracho Muy fiestero Sin embargo, es cierto que Sí se obtiene por Por el amor a la música Por esto de De escuchar la música desde pequeña De Pedro Infante De Rocio Durga Escuché desde muy pequeña A Plácido Domingo Y eso crea una curiosidad Escuchar buena música Crea en los niños Una curiosidad Sobre todo Se te abre un mundo Aprendes a conocer otras culturas Por medio de la música Y por medio de cualquier arte Y así mismo Aprendes a respetar esas culturas Entonces Con respecto a la música Yo canto desde que hablo Desde Desde muy pequeña Canto Y en las fiestas De la familia Claro que Este No fue muy fácil Después Este Tomar la decisión Porque esperaban Que yo fuera Abogada Ok Pero en la secundaria Ella cantaba En festivales Este Interescolares Y ya sabía Que yo quería ser Cantante Nos platicaba Mónica Que su experiencia Fue muy temprana ¿Cómo fue tu caso? ¿Tú no recuerdas el primer escenario Fuera de la escuela Donde tú te paraste Frente a un público? Claro que sí ¿Cómo fue tu experiencia? Platícanos Fue precisamente un concurso Al que nos llevaron Con canción revolucionaria Recuerdo muy bien Que canté a Adelita En un teatro Que para mí En ese momento Era impresionante Yo lo veía Y me temblaban las pernas Y yo decía ¿Cómo voy a vencer esto? Que siento que Era una combinación De adrenalina De De miedo ¿Por qué no? Decirlo Nosotros En el medio Le llamamos al público El monstruo De las mil cabezas Y no es más que eso Entonces Recuerdo que canté Y sí El aplauso de la gente Me llenó De una energía Que difícilmente Se encuentra en otra parte Claro Es La energía Que te manda el público Incluso durante la interpretación Es lo que te da fuerza ¿No? O sea Ahí te estás dando cuenta Si lo estás haciendo bien o no Vámonos pa' la carna Vamos a perder lugar Que hoy a la noche Y mañana Tenemos que zapatear Salta en tu perro bonito Y tu cinta Cuál hora Quiero que estés bien peinada Cuánto bailes el tonito Oye 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 Música Música Es tu amorita Zapatos, terrazos, bordados de escena te voy a comprar A ser más gracioso, marido a tu paso Y ser más ágil para Zapatos Lo hay, pero el talento sin trabajo pues no es nada La verdad es que si hay mucha gente muy talentosa O hay voces muy grandes, ¿no? A veces, yo tengo un amigo de hecho que tiene un bozarrón Pero así impresionante O sea, estás creo que a ocho metros de él y lo escuchas hablar Pero no tiene nada de musicalidad, ni ritmo No digo su nombre porque me va a mandar Pero bueno, es un ejemplo, ¿no? Que me viene a la cabeza La verdad es que la música sí se tiene que estudiar Definitivamente El talento sin estudio no es suficiente Y yo creo que esto es para cualquier arte Para la pintura, para la danza, para el teatro Puedes tener muchísimo talento Pero si no estudias Pues eso no va a llegar a ningún lado Definitivamente sí se necesita una facultad para muchas disciplinas Pero siempre encontramos la nuestra, ¿no? La música tiene una gran variedad de instrumentos De géneros, ¿no? Pero que se acerquen a cualquier arte Independientemente si se van a dedicar profesionalmente a él o no Es una forma de salvarte como ser humano En una sociedad que está Siendo bastante sincero Es bastante quebrantada Bastante lastimada Es una sociedad sangrante todo el tiempo Y yo digo que es una forma de salvarlos De ver para otras partes De volvernos más humanos Es una sociedad que nos exige volvernos robots Por esta cuestión de tanta violencia A veces ves 30.000 noticias de 5 feminicidios En una fosa Es necesario que les hablen de esto a los jóvenes Porque es una realidad en México Pero una forma de alejarlos de esto De enseñarles lo más humano que hay Es acercarse al arte Es una forma de salvar la sociedad Para decidir Si sigo muriendo Esta sangre en tierra Este corazón Que va de su parche Sol y tiembla Para continuar Caminando el sol Por esos desiertos Para recalcar Que estoy viva En medio de tantos muertos Para decidir Para continuar Para recalcar Y considerar Solo me hace falta Que estés aquí Con tus ojos claros Fogada de amor Y guía Razón de vivir Mi vida Fogada de amor Y guía Razón de vivir Mi vida Para aligerar Para aligerar Este duro peso De nuestros días Esta soledad Que llevamos Todos Islas perdidas Para descartar Esta sensación De perderlo todo Para analizar Para analizar Por donde seguir Y elegir El modo Para aligerar Para descartar Para analizar Y considerar Solo me hace falta Que estés aquí Con tus ojos claros Fogada de amor Razón de vivir Mi vida Oiga compadre ¿Dónde estamos? ¿Que dónde estamos compadre? Pues aquí en Deja Radio compadre Porque Deja Radio compadre ¡Es tu radio! ¡Y arriba el norte! Y si no nos cree ¡Pues ahí está el mapa!